Sí, yo lo dije bien claro, que me siento todavía no con el deseo que tuve de poder dejar la obra ya en plena actividad de agua, desagüe y alcantarillado, pero bueno, yo sigo insistiendo, hemos tenido algunos percances con el expediente, estamos en pleno trabajo de regularización para entregarlo al Ministerio de Vivienda y Constitución y Enseñamiento nuevamente para que se consiga ya la aprobación y luego nos estén invitando a la firma del convenio para cristalizar esa obra que tanto lo necesita el Centro Poblado de Palpa. ¿Antes de finalizar su gestión se concluirá con? Bueno, yo lo que pienso es que de repente tengo suerte de poder dejarlo ya con la firma del convenio, porque estamos con bastante empuje para poder lograr esta meta. Don Pedro, usted reconoció la incapacidad económica, más o menos un estimado de cuánto costaría esta obra para Palpa, que lo tendría que ser el gobierno regional, el gobierno central, más o menos. De lo que es el agua, el desagüe. Bueno, la verdad es que estuvo con algo de 9 millones para 10, pero lo que hemos podido apreciar con los ingenieros sanitarios, que posiblemente esté alrededor de 15 o un poquito más, porque el Centro Poblado de Palpa es grande y bueno, los presupuestos ahora ya no son los mismos de antes, han subido bastante. Entonces, eso es lo que más o menos estila, que debe estar arriba de los 15 millones. Gracias por ver el video.